Este es mi ritmo Para vos Con el sol paliente Mi cuerpo se enciende Y me pare el tiempo Cada momento que puedo verte Son interminables Las horas sin verte Solo me libero Cuando me llamas Si quieres verme Eres mi venido Eres mi condena Vivo sentenciada A ser tu amante Tu prisionera Prisionera De tu amor De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria De este engaño Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria De este engaño Prisionera Prisionera De este engaño De este engaño De este engaño